Estás de la posibilidad de no saberlo todo y de quererlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo y de quererlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo y de quererlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal. Estás de la posibilidad de no saberlo todo, de ser un tototemporal.